¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Hoy en el episodio número veintiocho, que les saluda por acá como siempre a su amigo Ronnie González de Panamá, Raymond Díaz de Panamá, José Ricardo Soto del Perú y Luis Velarde de México. Hoy episodio interesante ya que vamos a estar analizando a fondo lo que va a ocurrir mañana en Las Vegas, ya que por fin llega la tan esperada guerra mexicana entre Miguel Berchel y Oscar Valdés, quienes van a estar disfrutándose el campeonato mundial superpluma del CMB, o sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, de Spotify, como Nación Boxeo, y también recuerden suscribirse al canal de YouTube en Nación Boxeo, y por supuesto activar la campanita para que le lleguen las actualizaciones, no se pierdan ningún episodio de este podcast Nación Boxeo. Bueno, distinguidos, mañana tenemos un sábado bastante movido, varias cartillas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Wembley, es la segunda cartilla de Match Room, que va a estar una pelea bastante interesante entre Josh Kelly y David Avanesian, también habrá actividad en Connecticut, ya que reaparece después de dos años, si no me equivoco, ¿no? De que no se pelea Adrian Bronner, va a estar viendo acción ante el puertorriqueño Giovanni Santiago, una cartilla también donde va a estar Otto Willing ante Dominic Brazil, también va a estar Robert Easter Jr., Roachie Warren, en fin, bastante actividad, y por supuesto, la cartilla principal, que es la que se va a realizar en Las Vegas, que va a estar esterilizando pues Miguel Becher antes, Oscar Valdés, pero el respaldo de esta cartilla está muy bueno, van a estar viendo acción prospectos y novatos que de seguro van a estar dando de qué hablar en el futuro, como es el caso del puertorriqueño Omar Rosario, Javier Martínez, Sonny Conto, Brian Lua, va a estar el puertorriqueño Sander Sayas, va a estar el prospecto Sensación, que incluso fue para Nación Boxer el prospecto del año dos mil veinte, estamos hablando del dominicano Elvin Rodríguez, va a estar el exolímpico brasileño Esquiva Falcao, va a estar en una pelea bastante interesante entre Gabriel Flores y Jason Vélez, y bueno, como dije, ¿no? El plato fuerte, que es el de Miguel Berchel, ante Oscar Valdés. Bien, vamos a entrar en materia con lo que va a ser esta pelea. Muchachos, antes de entrar en el plato fuerte, ¿qué les parece esta cartilla de mañana en Las Vegas? Así es, compañeros, una cartelera bastante interesante, donde el plato principal, como mencionaba José Ricardo, Raymond, Miguel Berchel, Oscar Valdés, una pelea bastante interesante, de la cual, bueno, estaremos hablando un poco más a fondo, pero bueno, una cartelera en general yo creo que bastante interesante, ¿no? Donde vemos a Gabriel Flores Jr., Jason Vélez, ante Jason Vélez su primera gran prueba, y bueno, Esquiva Falcao, el brasileño olímpico, enfrenta a Artur Akabov, Akabov ha peleado por título mundial incluso, así que también una prueba bastante interesante para él, y bueno, vemos a Elvis Rodríguez, este gran noqueador, que ya ha sido prospecto del año para algunos, así que una cartelera bastante interesante, y bueno, el plato fuerte ni hablar entre todos los mexicanos, que nos deben de ofrecer una guerra bastante interesante. Bueno, como lo dijo Luis, hay muchos boxeadores de gran talento que van a ver acción en esa cartelera, una cartelera definitivamente bien completa, pero la pelea que llama la atención, y la que va a opacar, y que es llamada a ser la pelea de la cartilla, y candidata pelea del año, sin duda alguna es Miguel Berchel contra Oscar Valdés. Bueno, sí, si bien la pelea de Miguel Berchel contra Oscar Valdés es lo que más se espera de la noche, no hay que dejar pasar pues la gran prueba para Gabriel Flores Jr., ¿no? contra Jason Vélez, un poquito de pena, me da de repente esta, lo que viene pasando, Jason Vélez que ahora es un probador de boxeadores, de prospectos, ¿no? Antes era como que pudo haber sido campeón del mundo, desgraciadamente ahí empató con Gradovich, sin más no recuerdo, pero bueno. Le ha tocado decirse también. Y encima tiene un muy buen apodo, como la maravilla. Como, sí, 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 contra el Jojo, por ejemplo. Jason Vélez. Y tiene un buen apodo, y tiene un buen apodo, ¿no? Este, la maravilla. También quiero ver a Esquiva Falcao, que ha enviado una muy buena prueba con Artur Acabó, una muy buena prueba contra Artur Acabó, y como dijiste, Ronnie, Elvis Rodríguez regresa, regresa en una muy buena pelea, es un muy buen prospecto boricua, perdón, dominicano, y, no, esperar, espera, yo creo que va a haber bastante knockout y bastantes guerras en la burbuja de Las Vegas. Jason Vélez va a hacer la pelea coestelar de la noche. A mí me da risa Jason Vélez porque si a mí me pregunta un boxeador, ¿qué yo tengo que hacer para que siempre me tomen en cuenta? Y que me pongan en cartillas de primer nivel, y que siempre me den pelea, y que me tomen en cuenta para darme pelea, yo le respondo a ese boxeador, tienes que ser como Jason Vélez. Es increíble, Jason Vélez pierde, viene de derrotas, pero siempre lo toman en cuenta, y siempre es coestelarista o estelarista de las cartillas de boxeo en Estados Unidos. Es increíble y curioso. Y si no ha sido campeón del mundo, también ha sido por un poco de mala fortuna, pienso yo, ¿no? Vélez, digo, hemos visto casos de boxeadores que han llegado a ser campeones con mucho menos que Jason Vélez, y pues él le tocó el camino difícil. Y bueno, como dice José Ricardo, digo, Raymond, perdón, es un gran examinador, pero al final de cuentas el tipo está cobrando sus buenas bolsas. Miren, solo piensen, piensenlo de esta manera. El tipo durante la pandemia ha peleado creo que tres veces. O sea, el tipo por lo menos está sumando dinero y por lo menos construyendo su futuro. Así que yo lo veo excelente por Vélez. Sí, la verdad que, bueno, Vélez, pues, se ha convertido en un examinador. Y bueno, el tipo hace buenas peleas y, digo, normalmente, como dicen por ahí, ¿no? Perdiendo también se gana. Y ese es el caso de este señor de que, bueno, hace unas buenas peleas dignas de que nuevamente se ganan las oportunidades que lo llamen, ¿no? Así que bien por él de que está sumando y eso es lo importante, ¿no? Quizás ya por ahí no combina un campeonato mundial, pero bueno, por lo menos tiene ganancias, ¿no? De estas peleas. Bueno, así que interesante, ¿no? Lo que se viene mañana en esta carquilla en Las Vegas. Bueno, entrando con lo que dicen, el plato principal. Una pelea esperada, una pelea que se tenía que haber dado el año pasado por problemas de COVID y de Berchel. Pues, la cartilla se tuvo que posponer y finalmente, pues, ya veremos este esperado choque entre Miguel en la Gran Berchel ante Oscar Valdés. Berchel que cuenta con 37 victorias, una derrota, 33 knockout. Valdés, por su parte, 28 victorias con 22 knockouts. Ambos boxeadores tienen un porcentaje de knockout bastante alto. Berchel tiene un 78%, Berchel un 84%. La verdad que se espera un choque de trenes, hay que decirlo de esta manera. Berchel que busca ser la séptima defensa del campeonato superpluma. Valdés, por su parte, busca ganar su segundo título en categorías diferentes. Y no la tiene como quien dice, ¿no? Nada fácil porque al frente tiene al que para muchos es el mejor superpluma de la actualidad. Para muchos, para otros no lo es. Lo cierto es que hay que quitarse el sombrero con Miguel Berchel, un tipo que viene haciendo grandes guerras desde hace varios años. Por ahí recordamos su peleón con Miguel Berchel, con Takashi Miura, contra el bandido Vargas. Mickey Román. Ya es un gallo jugado, ¿no? Y como quien dice, mañana va a estar, curiosamente, ante la pelea más grande de su carrera por todo lo que ha generado esta pelea. O sea, es una pelea entre dos mexicanos, dos de los mexicanos que están ahora mismo por ahí en el top five de mexicanos, ¿no? Por ahí siempre se habla de Canelo, de el Gallo Estrada, de Valdés, de Berchel. Y por ahí el otro, ¿quién podría ser esto? El vaquero Navarrete, pienso yo. El vaquero Navarrete puede ser el otro, ¿no? Lo cierto es que estos dos superplumas están ahí, en ese, en el top five de los boxeadores mexicanos del momento. Y mañana se van a ver las caras. Muchachos, su opinión al respecto de esa pelea, Raymond. Sí, definitivamente este es candidato a pelea del año. Es una pelea que quiere emular las peleas de grandes boxeadores mexicanos de la generación anterior o de las décadas pasadas. O sea, se habla de que va a ser la barrera Morales de la nueva década. Y yo estoy de acuerdo en eso. Creo que estos muchachos, los que los han visto pelear, saben que son boxeadores que son aguerridos. Van al choque. Pegan muy fuerte. Ya tú dijiste los porcentajes de knockout de ambos. 84 el Alacrán. 78 el Valdés. Y esto no llega al límite. Yo veo un knockout. No veo por dónde esta pelea llega de decisión porque ambos son guerreros. Pelea de Takashi Miura con Berchel, como la del Vidal Vargas con Berchel. Son peleas de alfombra roja y caravana. Vemos la, recordemos la pelea de Scott Cuit contra Oscar Valdés. Valdés ganó, pero le quebraron la mandíbula. O sea, estos muchachos son garantía de espectáculo. Yo no, yo dificulto de que esta pelea se vaya a la decisión o que nos decepcione. Un barrera Morales, para mí más fácil como un mal de Santa Cruz. La diferencia es que el barrera Morales creo que había mala sangre, ¿no? No se podían ver. No podían estar cerca esos dos tipos. Ya después ya se amistaron un poquito. Por el lado de Oscar Valdés, yo creo que ellos están muy esperanzados en poder mandar a la lona y quizá noquear a Miguel Berchel, ¿no? Yo creo que recuerdan mucho su pelea con Luis Eduardo Flores allá en Palenque. Pero esa pelea ha sido hace casi siete años. O siete años. Porque eso fue como que en marzo del 2014. Entonces, ha pasado mucha agua debajo del puente. Para mí, Berchel viene ganando, pero sin dejar dudas. Le ganó por dos veces, o sea, por dos a Francisco El Bandido Vargas. Le ganó a Jonathan Víctor Barros, que es un gran campeón argentino. Mickey Román, Jason El Canito Sosa. En su última presentación yo lo vi bastante fuerte. La gran virtud de Eleazar Valenzuela fue que tenía muy buen aguante. Que creo que lo noqueó al final, al final de la pelea. Creo que recién pudieron detener esa pelea. Pero yo creo que le sirvió para quitarse ese óxido. Porque no es lo mismo pelear desde el 2019 a que ya él haya peleado hace siete meses atrás. O ocho. Entonces, eso le sirvió bastante para mí a Miguel Berchel. Por el lado de Oscar Valenzuela, Oscar Valenzuela es un guerrero, ¿no? Todos recuerdan esa pelea con Scott Quigg. También con Jason Sánchez, con Adán López. Sorprendió bastante con Jason Vélez porque muchos esperaban una guerra. Pero prácticamente le ganó todos los rounds a Vélez y lo noqueó. Es punto importante que ahora lo vamos a desarrollar bien ampliamente. Entonces, si bien me voy a adelantar un poco de repente los hechos. Yo veo ganar a Miguel Berchel, pero no me sorprendería que en la pelea Oscar Valenz vaya ganando. No me sorprendería que de repente en los dos primeros tercios de la pelea vaya cuatro a dos a favor de Oscar Valenz. Pero que conforme la pelea se va haciendo vieja, Miguel Berchel va sacando la casta, va sacando fortaleza. Porque él es un tipo bastante fuerte. Puede no quedar al inicio como al final. Y ahí lo va a doblegar Oscar Valenz. No me sorprendería un Ocado en la última parte de la pelea, once u doce. Pero yo veo ganar a Miguel Berchel. Lo veo bastante fuerte. Yo creo que Oscar Valenz le va a causar muchos problemas. Esto no está sencillo. Para nada. Porque, o sea, desde que se firmó, cuidado, hasta hace poco, hasta se temía de repente por Oscar Valenz porque Miguel Berchel viene muy fuerte. Pero yo creo que la esquina y el profesionalismo que tiene Oscar Valenz, porque hemos visto muchos boxeadores que cuando cambian de esquina y todo eso igual quieren hacer el trabajo a su modo. Yo creo que Oscar Valenz está como que le ha dicho a los reinosos, ayúdenme, ayúdenme. Y él está como que como alumno aplicado ahí, ¿no? Y está con muy buen ambiente, ¿no? Está con el Canelo, está con Andy Ruiz, con Fran Sánchez. Entonces, entonces, va bien Oscar Valenz, pero para mí no le va a alcanzar. Para mí no le va a alcanzar. Veo a Miguel Berchel muy fuerte, muy sólido en la categoría. Cuidado que estemos ante el mejor 130 de las últimas dos décadas. Cuidado, cuidado. Sí, una pelea que yo pienso, es una de las peleas para mí, por ejemplo, donde pienso que va a ser una buena pelea mientras dure. O sea, sí pienso que Oscar Valenz va a salir a buscar la pelea. Todos conocemos el corazón de Guerrero de Oscar Valenz. A pesar de que con Reynoso efectivamente lo hemos visto un poco más disciplinado en cuanto al ataque. Por ahí veíamos en el, bueno, yo escuchaba en el episodio este de sangre y lágrimas de que saca Top Rank, donde Reynoso pues prácticamente le dice a Valdez, ¿no? El hecho de ser un peleador defensivo no te hace un peleador aburrido, ¿no? Es la filosofía prácticamente que más o menos vemos con el Canelo, ¿no? El Canelo es un boxeador defensivo, pero que a la misma vez pues es entretenido, ¿no? Y Valdez como que siento que sí está adaptándose a esta filosofía, como decía José Ricardo, como un buen estudiante, como un peleador disciplinado que es. Las expectativas que veo alrededor de esta pelea a la misma vez me preocupan un poco. Pienso que muchas personas esperan un barrera moral, que, bueno, son peleas únicas, ¿no? Que difícilmente se vuelven a dar, aunque sí hemos visto grandes guerras entre mexicanos siempre. Si mencionamos Salido contra el bandido Vargas hace unos años, fue una gran pelea. Leo Santa Cruz contra Abdel Mares. O sea, yo creo que siempre hemos visto estas grandes peleas y siempre las vamos a ver. Yo pienso que Berchel Valdez va a ser una buena pelea. Sí va a ser una pelea muy entretenida. No sé si a esos niveles por el simple hecho de que yo pienso que aquí la diferencia de peso sí va a ser un factor importante. Oscar Valdez viene de las 126 libras, así como ustedes lo mencionan, de muchas guerras. Tuvo guerras con Genesis Erbanaya, tuvo guerras con Scott Quigg. Scott Quigg pasado de peso, de rompe la mandíbula. Esa es una cosa que también hay que mencionar, ¿no? Fue una Scott Quigg que se había pasado, creo que cuatro o cinco libras, si no me equivoco, para esta pelea. Tuvo guerras con varios peleadores, ¿no? Entonces, es un tipo que está acostumbrado a ello, pero yo en las mismas 126 libras yo veía a Oscar Valdez un poco frágil, o sea, un poco como que muy propenso a que venga alguien más fuerte y más grande y lo noqué. Esa es mi opinión, ¿no? A pesar del gran corazón de Guerrero que tiene. Y yo pienso que de repente con Reynoso hasta Oscar Valdez pueda tener mejor boxeo que Berchel, que tuvo una carrera olímpica más fructífera. No dudo que de repente en ese departamento, en la velocidad no me queda duda. Valdez es muchísimo más rápido que Miguel Berchel. Puede que sea más técnico, más táctico y ahora con Reynoso haya mejorado hasta todavía más. El problema, yo pienso que el problema de Valdez en esta pelea va a ser su corazón de Guerrero. Creo que su corazón de Guerrero va a ser lo que lo va a llevar al abismo en esta pelea. Pienso que va a estar haciendo una pelea bastante interesante hasta cierto punto, bastante inteligente, desplazándose, haciéndole caso a Reynoso. Pero creo que al final de cuentas, cuando Miguel Berchel logre conectar bien a Oscar Valdez, lo logre poner mal o lastimar, llamar a su atención, va a salir ese corazón de Guerrero de Valdez y él va a tratar de intercambiar con Miguel Berchel. Le puede ir bien un par de rounds, incluso puede conectar lo suyo. Berchel tampoco es que tenga la mejor defensa del mundo, a pesar de que sí sabe boxear, lo demostró contra Takashi Miura, el tipo sabe boxear, pero su defensa tiende a ser un poco de bien de vez en cuando. Yo no dudo que por un par de rounds, incluso hasta tres o cuatro, si quieren, Valdez pueda tener éxito intercambiando golpes con Berchel, pero va a llegar un momento en el que lo va a ver mar. No estoy diciendo que de repente lo vaya a noquear de un golpe fulminante, como muchos podrían llegar a pensar, pero yo pienso que lo va a ir mamando. Berchel golpea muy bien al hígado, golpea muy bien al cuerpo. Pienso que los golpes al cuerpo van a ser fundamentales. Lo vimos con, lo vimos, lo hemos visto en muchas peleas con Berchel. Y yo pienso que poco a poco lo va a ir, como decimos, lo va a ir como cortando. Y yo creo que eventualmente hasta la misma esquina de Oscar Valdez podría parar la pelea. Reynoso yo creo que es un tipo bastante sensato. Y la pelea va a ser buena a lo que dure. Pero sí siempre pienso yo que con un dominio leve hacia Miguel Berchel, y pienso que eventualmente lo va a acabar y que va a ser una gran pelea. Sí, pero no, yo espero que la gente no se decepcione. O sea, espero que la gente que está esperando un Barrera Morales no se decepcione, porque yo sí veo en 130 libras al menos una superioridad por parte de Miguel Berchel. Ahora, me gustaría equivocarme que esto fuera la mejor pelea de la historia entre mexicanos. O sea, yo digo, yo no tengo preferencia entre Oscar Valdez y Miguel Berchel, pero sí veo una superioridad de Berchel también en ese peso. Está sentado, ya lleva seis defensas. Lo veo complicado, veo una noche complicada para Oscar Valdez. Pero una pelea entretenida sin lugar a dudas. Tú acabas de dar un punto importante, ¿no? El tema del peso. Pero aquí hay que recordar de algo. O sea, normalmente siempre se tiende a decir la categoría tal. Por ejemplo, en este caso, la categoría superpluma siempre se dice, no, que la categoría superpluma es 130 libras. Pero tenemos que estar claro en algo, 130 es el límite de la categoría. ¿Ve? La categoría va de 126.01 hasta 130. Hay un detalle. Oscar Valdez de sus 28 peleas. Ha hecho 16 en superpluma. Lo que pasa es que como estamos, o sea, fue campeón en pluma, pensamos de que no, que Oscar Valdez es el pluma. Oscar Valdez ha hecho más de la mitad de sus peleas arriba de 120 libras. Pero contra rivales de muy bajo nivel. Contra rivales de muy bajo nivel. 28, por ahí 30. O sea, digo, evidentemente no son ninguno de esos rivales es Miguel Berchel. Eso estamos claros. Pero hay que aclararle esto a los amigos oyentes. Porque eso siempre es bueno. O sea, siempre se dice, no, que fulano va a debutar en la categoría tal. Pero no es que va a debutar. O sea, eso es más así. Ya el buceador ha peleado en esa categoría. Lo digo, como estamos acostumbrados a lo pelear en una categoría inferior, pensamos de que él, ya, pues, ese es el peso de él. ¿Ya? Mira, mira, mira. Mira, Ronnie y amigos. Todos los especialistas en el mundo ahorita mismo están tomando en cuenta que la ventaja principal de Berchel para esta pelea es el peso. Que está más asentado en el peso. Cosa que estoy de acuerdo. Es un boxeador que se ve más fuerte, puede tener más fortaleza que Valdés el día de la pelea por el peso. Pero también es un boxeador que pega un poquito más fuerte que Valdés. Y como Valdés les gusta el choque y la pelea franca, por ahí es que se ve favorito a Berchel. Berchel está favorito. Y yo estoy de acuerdo que en esos aspectos sí lo puede estar. Pero ahora bien, ¿cuál es la desventaja que tiene Valdés? Que muchos lo ven. Su defensa. Es un boxeador que no le importa recibir golpes con tal de él conectar uno o dos. Esto se ha visto a lo largo de la carrera de Oscar Valdés. Y la pelea donde más se vio esa falencia fue con Scott Kwid y él pagó el precio caro. Ahora bien, él llega al campamento de los Reynoso, de Eddie Reynoso. Y en la pelea con Jason Vélez, vemos a un Valdés con desplazamientos defensivos diferentes que no se lo habíamos visto nunca en otras ocasiones. El día de esa pelea de Jason Vélez con Oscar Valdés, yo recuerdo que aquí estábamos comentando por el chat del grupo. Y yo le decía, estoy viendo a Valdés recibiendo menos golpes que en otras peleas. Pero no pasa golpes, no mueve la cabeza. Le comentaba a ustedes, si él corrige eso, va a ser un Oscar Valdés mucho mejor de lo que es ahorita mismo. Me sorprendió hoy que vi los documentales de Top Rank de Sudor y Lágrimas, Sangre, Sudor y Lágrimas, donde el mismo Valdés dice que ha hecho trabajos diferentes y que está aprendiendo a mover la cabeza y que el cabeceo, ellos dicen el cabeceo, el cabeceo, hizo mucho énfasis en eso, que es la falencia más grande que tiene desde su última pelea. Entonces yo me pongo a ver, él va donde Reynoso, él hace énfasis en eso, dice eso en el documental, que yo puedo interpretar de eso, que ellos tienen el conocimiento de los defectos y de la falencia que tiene Valdés. Entonces, otra ventaja o la única ventaja que puede tener Valdés en esta pelea es la velocidad. Valdés es más rápido que el Alacrán. Y si él combina esa velocidad con su nuevo aprendizaje defensivo y mueve la cabeza, como él mismo lo dice, que lo está haciendo ahora en los entrenamientos, yo creo que por ahí puede venir la gran sorpresa del sábado y por ahí puede venir la victoria de Oscar Valdés. Porque no hablamos otra cosa de Valdés de lo mismo siempre, que tiene falencias en la defensa, tiene falencias en la defensa, no pasa golpes, no pasa golpes. Ya lo estamos viendo corregir, con Jason Vélez lo vimos corregir y ahora yo espero que Di Reynoso, como se dice, se luzca el sábado y lo haya puesto a cabecear y a pasar golpes. Si eso ocurre, yo creo que va a ocurrir. Oscar Valdés da la sorpresa el sábado y se corona nuevo campeón mundial de la 130. Hablar un poco de cómo más o menos yo pienso y por qué creo que va a ganar Berachel. Bueno, dije que Berachel era como que el mejor en la 130 en los últimos dos décadas, pero bueno, hace dos décadas estaba Floyd, así que con Floyd no hay que chocar ahí. Bueno, y yendo a lo de Miguel Berachel, la verdad es que otra cosa, o sea, aparte de que, ok, muy buen dato, Ronnie, de Oscar Valdés, que ya ha estado en esta categoría, no es que debuta, eso sí es verdad, y casi nadie le ha puesto énfasis ahí, es que Berachel es un tipo que es más grande y tiene un mayor alcance a Oscar Valdés. Y a eso yo le agrego la pegada que él tiene, él tiene 37 peleas, tiene 33 knockouts, o sea, Berachel está, como se dice, no está volando, el tipo es un monstruo, es un monstruo. O sea, Takashi Miura lo aguantó porque, en fin, pero de ahí noqueó a Wuku, noqueó a Barros, noqueó a Román, noqueó al Francisco el Bandido, al Canito Sosa, entonces, al mismo Eleazar Valenzuela, entonces, si bien yo creo que Oscar Valdés está aprendiendo mucho, la verdad es que no sé si le alcance, de verdad, no sé si le alcance, yo veo a Miguel Berachel, el Alacrán, muy fuerte, y como dices, tiene un muy buen boxeo, no solo con Takashi Miura, Francisco el Bandido Barra quiso ir a la guerra con él, y se sorprendió que Berachel le daba el paso atrás, uno, dos, y así comenzó a mermarlo, hasta noquearlo, y no fue a la guerra. Yo quedé con la boca abierta, yo quedé con la boca abierta en esa revancha, porque yo esperaba ver la igual guerra, o la mejor guerra que vi, la primera, y a Berachel me lo cambiaron, era otro Berachel. Berachel es más completo. Me estabas durmiendo ese día, me acuerdo. Berachel es más completo de lo que se piensa, él no solo es un tipo que pega duro, también tiene un buen boxeo, y yo creo que si Valdés comienza a boxear, Berachel va a decir, ah, yo también voy a boxear, no te preocupes, que yo también sé eso. Pero va a haber un momento del combate, donde uno va a conectar al otro, y ahí se va a perder eso, y se van a ir a la guerra. ¿Sabes qué puede pasar? Cuidado, ¿sabes qué puede pasar? Algo así como Alamón Peterson, que quiso boxear a Matisse, pero llegó un momento donde a Peterson le cayó un buen golpe, entonces quiso ir a la guerra con Lucas Matisse, y Lucas Matisse, ¡pum! Lo loqueó. Listo, dos ramos. A ver, muchachos. Él puede ir a la guerra, siempre y cuando corrija. Muchachos, ¿qué preguntaste, Rimo? Perdón, ¿te escuché bien? Que a la hora de ir a la guerra, Valdés puede ir a la guerra. Ah, no, él puede, él tiene la capacidad de hacerlo. Sí, pero con las correcciones, pasando golpes, pasando golpes, y con desplazamientos defensivos. Si no lo hace así, si él va a la guerra como fue con Escocuid, el que va a salir noqueado es él. Yo dudo que él salga así, porque si él, Reynoso lo debe saber, por eso hicieron énfasis en la defensa y en pasar golpes. Si ellos salen así... Muchachos, yo pienso que Valdés, o sea, lo que ustedes comentan de que Valdés pueda tener el boxeo para salir adelante, yo no lo dudo. O sea, si Valdés de verdad pudiera mantener esa concentración, los dos de asaltos, de no ir a la guerra con Berchel, tendría una oportunidad. El problema es que le va a ganar. Yo no pienso que tenga... No quiero decir la inteligencia, pues, ni la disciplina, pero yo pienso que le va a ganar ese corazón. El instinto. Ese instinto mexicano de ir a la guerra. Y ahí es donde pienso que él va a perder. Vuelvo y repito. En algún momento del combate, uno va a, ¿cómo se llama? A golpear fuerte al otro, y el otro va a responder de la misma manera. Y ahí es donde va a comenzar la guerra. En ese intercambio, por el peso, por la fortaleza, por la pegada, Berchel lleva la oportunidad. Sí, es verdad. Tiene la ventaja. Sí, es verdad. Pero también Valdés tiene sus armas, su velocidad. Tú puedes intercambiar a golpes con un rival que es más fuerte que tú, pero si tú eres más rápido en el infight y no te dejas tocar y le pegas, tú te vas a llevar la ventaja en ese intercambio. Pero esa es la duda. Si Valdés lo va a hacer, estamos acostumbrados a no verlo así. Siempre lo vemos dando golpes y recibiendo. Entonces, eso es lo que yo digo, que por eso es la corrección que yo creo que va a ser Reynoso y por ahí puede llevarse la pelea. En el intercambio también puede vencer a Valdés. Golpeando, pasando la pelea, pasando golpes rápido y vuelve y mete combinaciones. Cuando Berchel le tira, lo pasa de nuevo y ahí puede ganarse la pelea. Valdés siempre y cuando lo haga, ¿no? Pero ahí, mira, ahí tú pones un punto clave. Porque si recordamos la pelea con Jason Vélez, no vimos a ese Valdés loco. Así es. Vimos a un Valdés peleando prácticamente, caminando el ring en círculos y siempre el paso atrás, el paso atrás, el paso atrás. Sí, el único problema fue que no pasaba golpes, que no movía la cabeza. Exacto. Ese fue el único problema. Entonces, si tú vas con Berchel, estás muerto. Ahora, aquí es donde viene el punto. Si normalmente, cuando un boxeador tiene más alcance que el otro, uno, la lógica indica, hey, usa tu a distancia toda la noche, déjalo que venga. Pero aquí hay un problema, que para mi concepto, Berchel no es un boxeador que maneja bien la distancia. A Berchel le conviene la pelea más en corto. Berchel para pelear afuera es muy lento. A él, a él le va mejor cuando él se mete, que él pelea adentro. Entonces, ¿cuál es la pelea que le tiene que hacer Oscar Valdés? Si es más pequeño que Berchel. ¿No es METESE? O sea, claro que sí, claro que sí. Ahí es donde viene, ahí es donde viene el tema. Entonces, como dice Rey, aquí el primero que se, que se cae. Sí, para de gozar. Aquí, que quieren que, que boxean y que se mueven y que desplazamientos y que por aquí, perfecto, suena bonito, pero ustedes saben que al momento que se den el primer tanganazo, se les sale los dos, a los dos les sale los mexicanos. Claro, y no solo eso, sino que también, Oscar Valdés, si bien sorprendió, no deja de ser Jason Vélez, bueno, Jason Vélez no tiene la pegada y no tiene ese boxeo para asfixiar a Oscar Valdés, porque tú, ¿cómo le ganas a alguien que boxea? Asfixiándolo, quitándole los espacios, ya no te muevas mucho, ya no te vayas por acá, o sea, ya no te voy a, o sea, callejón sin salida, o sea, evito, evito que tengas todo el perímetro del ritmo, o sea, yo voy a hacer que tú pelees caminando nada más por acá, y acá va a ser donde yo te voy a agarrar y te voy a pegar. Eso es lo que puede hacer Miguel, o sea, utilizando el alcance, utilizando su fuerte pegada, haciendo retroceder a Oscar Valdés. La verdad es que, o sea, si bien sorprendió con Jason Vélez, Oscar Valdés, yo creo que la pegada de Berché le va a doler, le va a doler, y ahí va a ser donde va a decir, ah ya, yo también sé pegar y te voy a pegar, y ahí va a ser el cruce, ahí va a ser el barrio de las Morales, ahí va a ser el mar de Santa Cruz, ahí vamos a ver eso. Esto lo vamos a esperar. Respondiendo a lo que dice Ronnie sobre la pelea que tendría que hacer Valdés para ganar, para mí es simple, o sea, no es simple hacerlo, no digo, el problema es que no es simple hacerlo, pero digo, no es ciencia, pues o sea, es hacerle caso a Reynoso a los dos asaltos. Yo pienso que si Valdés le lograra hacer caso a Reynoso por los dos asaltos, yo pienso que él tendría muchas oportunidades, o bueno, oportunidades más grandes de ganar esta pelea. Mi argumento básicamente radica en eso, que yo pienso que él, como lo comentan los de Reynoso, en algún momento va a haber guerra, y yo pienso que aunque Valdés pueda guerrear un par de asaltos con Berchet, porque claro que lo puede hacer, o sea, si Reynoso me preguntaba la capacidad de Valdés para hacerlo, lo tiene, pero no, o sea, tiene capacidad de competir con él en una guerra, pero no tiene, para mí no tiene la capacidad de ganarle una guerra, y yo pienso que es más que nada eso, si le lograran hacer caso a Reynoso por los dos asaltos y hacer la pelea, que él quisiera, pues le diría bien. Ahora, el problema es que, como lo mencionaba José también, pues no es Jason Vélez, ¿no? Esta pelea también, no solamente en lo docístico, en lo emocional, en lo mental, te lleva a otros lugares, ¿no? Te llevas a otro tipo de pelea, y yo pienso que ahí va a estar como el downfall de Oscar Valdés, ¿no? Y no porque él no quiera, sino porque también va a tener que, que tener mucho que ver con su rival y la persona que tiene enfrente, ¿no? Si, si la pelea es guerra, yo creo que no gana Valdés. Valdés no gana en una guerra. Valdés, para ganar, tiene que ser muy inteligente, evitar la guerra. O sea, tiene que ser una pelea, algo así como cuando, cuando Abner Márez le gana al forastero Cuellar, que el forastero quería esa guerra con Márez, pero Márez nunca se la dio. Abner Márez siempre con el paso atrás, golpeando lo preciso, y se dio el lujo de mandarle a la lona al forastero Cuellar, que no sé si estaba favorito, pero yo pensé que ese día iban a matar a Márez, pero Márez fue, fue muy inteligente. Eso es lo que tendría que hacer Oscar Valdés. Una pelea completamente inteligente, evitar la guerra, que sea una pelea donde diga, uy, mira, en esta pelea, Oscar Valdés tiró menos golpes en toda su carrera. O sea, algo así, algo así. Sacarse los golpes, conectar los suyos, pero no en ese fuego cruzado, porque le va a ir muy mal. Yo creo que esa es la forma de ganar. Si vemos guerra, yo creo que va a ser algo muy bonito, nos vamos a divertir, vamos a decir pelea del año. Ojalá sea así, ojalá sea así. Clásico instantáneo, pero no va a ganar. Yo no tengo duda. Si gana, si gana Valdés, dale, adelante. Claro, te digo, si gana Valdés, si gana Valdés, va a ser una pelea inteligente. O sea, vamos a decir, fue una buena pelea, fue una, como diría Lomachenko, ¿no? Juego de ajedrez, fue un ajedrez que ganó Valdés. O sea, lo sorprendió. Sorprendió a, sorprendió a Berrechel, sorprendió a su esquina, nos sorprendió a nosotros. O sea, Valdés fue inteligente, no fue a la guerra, simplemente metió sus golpes, no permitió que le peguen, y así se llevó la pelea, no sé, ganó nueve rounds de doce, algo así. Pero no, pero en guerra, vamos a decir, Valdés lo hizo muy bien, algo así como Leo Degario Santa Cruz, lo hizo muy bien, valiente todo, pero murió en su ley. Lo agarraron con un cruzado y lo mandaron a lona, le contaron diez, y bueno, gracias, pero, pero, aquí en esta pelea, los ganadores, vamos a ser nosotros los fanáticos, porque va a ser un peleón, yo no tengo duda de eso, ni se me entra por la cabeza, la palabra decepción, ahorita mismo, no puedo creer, de que esa pelea me decepciona, va a ser una pelea de alto calibre, de alfombra roja y caravana, sin duda alguna. En eso estamos de acuerdo, muchachones, pronóstico final, para esta pelea, rey. Oscar Valdés, corrige, mete la sorpresa, y vence, a Miguel Bercher, por knockout, en diez asaltos. José Ricardo. Miguel Bercher, el alacrán, como él dijo, en una entrevista, que si no lo han visto, nuestros amigos de Nación Boxeo, vayan a buscar esa entrevista, el alacrán, es de verdad, y pica duro, y lo va a picar, Oscar Valdés, hará una muy buena pelea, en la primera parte de la pelea, para mí no, no sería sorpresa, que vaya ganando, pero lo, lo van a ir, ablandando, y entre el diez, y el doce, yo creo que se va, se va el de Nogales. Luis Velarde. Una pelea, interesante para Valdés, la primera mitad de la pelea, donde incluso, se va a llevar rounds, va a llegar un momento, yo creo que en el medio, de la mitad de la pelea, donde va a empezar la guerra, va a durar unos, tres o cuatro asaltos, hasta que, Miguel Verchel, prácticamente, tumbe a Valdés, con el golpe al cuerpo, yo pienso que lo va a ir bajando, y no me sorprendería, que el mismo Edi Reynoso, terminara, terminara parando la pelea, después de, de varios asaltos, de Miguel Verchel, de hacia Oscar Valdés, ya muy claros. Mi pronóstico, es Miguel Verchel, por decisión, en una pelea, muy buena, muy, muy buena pelea. O sea, que yo soy el único, que estoy montado en ese barco. Exactamente. Yo soy el único, que está montado en el barco, de los lagartos, y de los reptiles. Ok, está bien. Claro que sí. Ah, ya, ¿viste? No. Digo, eso no tiene nada el otro mundo, para eso. No, además, es muy posible, no es un mal pronóstico para nada, es muy posible, ¿no? No. Reymond, Reymond, Reymond está sustentando, no está adivinando. Aquí, hemos sustentado los pros y los contras de ambos. Reymond, con Oscar Valdés, José Ricardo, Luis Velarde y mi persona, escogemos a Miguel Verchel. Hemos sustentado, repito, los argumentos. Le hemos dado un análisis completo, de lo que podemos esperar mañana, en esta película. Bueno, estos fueron los pronósticos finales, de los panelistas acá de Nación Boxeo, así que, de esta manera, pues llegamos al final del podcast, por hoy, la edición número 28, vamos a estar por acá el lunes, trayéndole todas las incidencias, de lo ocurrido, en esta pelea, pues, de Miguel Verchel ante Oscar Valdés, y también la otra semana, pues que, hay más actividad, pelea Canelo, pelea Rey Martínez, o sea, seguimos con más opciones, la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.